hola qué tal cómo estáis os doy la bienvenida a un vídeo más de mi canal estáis en el canal de virginia y sus cosas pues sí hoy os voy a enseñar varias cosas ya os lo dije en el vídeo anterior que había hecho una compra online a la tienda temu que es una tienda que me gusta porque son cosas muy muy económicas es un estilo aliexpress pero yo te diría que aún un poco más económico bueno no me voy a enrollar mucho y voy a enseñaros el primer artilugio que me he comprado para planchar que a mí no me gusta nada la plancha bueno yo tengo una plancha que compré hace es que no me acuerdo pero ya hace por lo menos dos tres años me la compré en lidl es una plancha chiquitita te la voy a enseñar la plancha en cuestión es esta es una plancha chiquitita manejable escucha esto coge una temperatura tremenda va también con vapor y te sirve para limpiar en horizontal o para limpiar en vertical virginia otro lapsus de los tuyos de verdad es que estás obsesionada con la limpieza es que hija mía relájate que no estás limpiando yo la utilizo poco porque no me gusta la plancha y yo cuando tiendo la ropa suelo estirar hay perdón que se me ha caído una cosa suelo estirar mucho la ropa tampoco es que tengamos tejidos que tengan que plancharse mucho ni mis hijas ni yo no tenemos ropa que sea de esta que tienes que estar ahí planchando planchando pero claro hay cosas que sí que tengo que planchar yo la utilizo para planchar sabanas pues yo que se ve pues para todo pero sobre todo la utilizo para planchar en vertical yo me cuelgo pues un vestido que me vaya a poner yo cojo le pongo agua agua destilada y con el vapor la plancho pero qué pasa hay veces que esas arrugas me cuesta mucho de quitarlas y yo cojo el tejido y empiezo a hacer así para para plancharlo para que el tejido toque toque la superficie de la plancha pero claro te quemas sabes te quemas y qué pasa que resulta que en esta tienda que vi pues esto que te voy a enseñar esto y diréis que es esto virginia pues mira vamos a sacarlo de la bolsa y yo os lo enseño mirad esto es para meter la mano aquí tiene para meter un dedo tú metes el dedo aquí esto es bastante gordito la plancha que os he enseñado antes del lidl yo la verdad es que la utilizo mucho para plancharme los vestidos los míos y los de mis hijas y me es muy cómodo hacerlo así colgando la prenda en la ducha y dándole con la función de vapor se quitan muy bien las arrugas pero hay veces por ejemplo como este vestido pues que tiene pliegues tiene fruncidos y hay ciertas partes que me es complicado quitarle esa arruga difícil si no apoyo la prenda en alguna superficie y le doy con la plancha así que ya os digo que este aparatejo artilugio bueno esta mini tabla de planchar me ha venido muy bien porque yo así de este modo sin miedo a quemarme voy a poder planchar todas esas partes difíciles que hasta ahora no lo podía hacer euros 77 céntimos esto yo creo que está muy bien de precio y ya os digo que le voy a dar mucha utilidad por 0 48 también compré estas pegatinas pero son de tela mosquitera lo veis veis la rejilla esto es más que nada por si tengo algún agujerito que de hecho tengo algún agujerito por oreo porque oreo cuando tengo las mosquiteras puestas él intenta abrir alguna que otra me ha roto y he tenido que cambiar toda la mosquitera pero hay veces que mete una uñita y me hace ahí un agujero y por no cambiar toda la mosquitera vi esto en esta página web y pensé oye pues voy a ver voy a probar a ver qué tal sí que tengo que deciros que yo pensaba que era más más grande la superficie de cada pegatina yo pensaba que era más grande no como veis pues es un tamaño pues eso como una tirita ya tengo tengo dos puestos en la mosquitera de aquí del salón ya te digo por no cambiarla entera pero me va a tocar cambiarla porque él ve la mosquitera y su obsesión por salir a la ventana con la patita el animalito es que quiere quiere salir y me hace agujeros en la tela bueno esto a ver no está mal lo que pasa que está bien de precio son vamos céntimos pero yo esperaba que hubiese sido un poquito más grande para que me abarcase más superficie pero bueno por si no sé si habrá demás medidas ahora que lo estoy pensando no lo sé pero por si tenéis que arreglar algún agujerito de la mosquitera que sepáis que esto en esta tienda también lo tenéis un euro 98 me ha costado esta perchita para qué la quiero pues para ponerla dentro de un armario de la cocina justo el que tengo encima del fregadero para mis tazas porque tengo una colección de tazas que cada día va aumentando más entonces necesito necesito colocar mis tazas por algún sitio entonces vi esta perchita por un euro 98 me pareció que estaba muy bien es de hierro no es plástico es hierro lo que pasa que yo la coloque en la balda y claro del peso veis se abre porque porque virginia verás tienes que poner un tornillo este agujerito es para poner un tornillo así esto se queda sujeto a la madera y ya puedo colgar las tazas el otro día mis hijas me rompieron una una que tenía que era transparente pero era una taza de otoño porque tenía hojitas pequeñitas en distintos en distintas tonalidades de otoño rojito marroncito me encantaba era una de mis tazas favoritas fíjate que mañana pienso ir a a peco porque la compré allí a ver si de un casual les queda alguna taza de esas porque era una de mis preferidas pero bueno todo esto para deciros que la percha está muy bien una de las comprasas de este pedido es lo que vais a ver aquí a continuación en este ladito de la imagen y es una fuente un bebedero que le he comprado tanto para oreo como para para ivana porque beben los dos de ahí sabes tanto oreo como ivana me vendió y y y y y y y Tengo que deciros que Ivana, Ivana siempre lleva aquí 14 años con nosotras y ella siempre ha bebido de su cuenquito con su agua, que yo se la iba cambiando y ella siempre ha bebido de ahí. Pero Oreo, que tiene su cuenco aparte, odia, escúchame, odia beber del agua estancada. No lo soporta, creo que eso le pasa a todos los... Claro, dije, no, esto hay que darle una solución. Así que compré esta fuente. La verdad es que ha sido todo un acierto, es una maravilla. 11,97 euros, ¿vale? O sea, que me parece que está muy bien. Yo las he llegado a ver mucho más caras. Va enchufada a la luz y te digo que es súper, súper silenciosa porque yo había leído comentarios de estas fuentes y mucha gente decía que hace ruido. Cero, cero. O sea, no hace nada, nada, nada de ruido. También me gusta mucho porque es un sistema que tiene una esponjita que va filtrando el agua, que va cayendo, porque está continuamente en movimiento el agua. El agua que cae pasa por una esponjita y se filtra y eso también me ha gustado un montón. Ya os digo que ha sido una compraza. Os lo enseñé en Instagram y muchas de vosotras, bueno, en Instagram y creo que por YouTube, en un vídeo de estos cortos también os lo enseñé. Me habéis escrito que dónde la he comprado, que si me ha gustado, pues bueno, os lo digo también por aquí. Me ha encantado. Y a Oreo y a Ivana también les ha flipado. Cansada de comprar estos rollos que venden para quitarte los pelos de la ropa, las pelusas y todo eso, que llevan un adhesivo que tú cuando ya te lo has pasado quitas el papel, que ya está lleno de pelusas y de pelo, lo tiras y es una superficie pegajosa. Y al final tienes que comprar otro porque vas quitando el adhesivo, vas quitando el adhesivo hasta que ya no queda nada de papel de ese adhesivo. Bueno, pues cansada de comprar estos rodillos, porque ya sabéis que teniendo aquí a Ibanita no, porque no suelta pelo, pero a Oreo sí, o sea, Oreo suelta pelo y cuando lo coges, sobre todo si llevas una prenda negra, pues no veas cómo te deja la ropa. Bueno, pues cansada de eso, vi en esta tienda este cepillo, este rodillo, mirad, es así. Me cogí este colorcito rosa, también lo hay en verde, pero esto se gira. ¿Veis? Y tiene este material, es como si fuese rugoso, como un terciopelo, ¿vale? Un terciopelo así raro, no sé explicarme bien. Bueno, pues esto te lo pasas por la ropa, luego lo cierras y aquí abajo, aquí, perdón, haces así, se abre, a ver si me va a caer algo, ah, mirad, mirad, es que ayer, ¿veis ahí los pelos? Es que justamente ayer que me limpie la americana que yo llevo para el trabajo, ¿vale? Llevo como una especie de blazer negra, claro, yo la lavo, pero me sale de la lavadora a veces con pelitos y eso, yo la dejo secar y ayer antes de irme a trabajar, pues cogí este cepillo y me lo pasé por toda la americana y habéis visto lo que ha cogido, o sea que también es otra compraza de este pedido y me ha costado 3,99€. Para limpiar la casa también me he pedido estas dos esponjas que se han hecho muy virales, que las veréis en un montón de vídeos de limpieza de mucha gente por Instagram, por TikTok, por YouTube y yo, vamos, lo veía, las originales valen una pasta y aquí en esta tienda las he visto súper, súper económicas. Empiezo por esta. Esta es una esponja, lo voy a abrir. Nada, nada de esto lo he estrenado, por lo tanto no os puedo decir si exactamente funciona, pero pinta muy bien. Mirad, esta esponja, ¡ay, está como húmeda! ¡Ay, está como húmeda! Ah, pues igual es así, que tiene que ser húmeda, la verdad es que venía súper bien cerrada en la bolsita de plástico, está humedecida. Bueno, esta esponja yo también la he visto mucho por redes sociales, es una esponja que la tienes que utilizar, pues así, húmeda y sirve para limpiar muchísimas, muchísimas superficies. La parte esta que es así, con ranuritas, pues por ejemplo pone que te sirve para limpiar las persianas, todo lo que sea en superficies, así que no sean lisas. Y esta parte lisa, pues eso, para las superficies. Además pone que es muy, muy absorbente. Yo he visto cómo la ponen dentro de un vaso de agua y lo absorbe por completo. O sea que te sirve también, pues si se te ha derramado algo, en un momentito con esta esponja lo recoges. A mí me ha costado 2,28 euros. He ido a Amazon para ver la original y está en casi 7 euros. Luego había un paquete que venían 4 esponjas de estas y estaba alrededor de unos 11 euros. Y a mí una me ha costado 2,28 euros. Yo ya os digo que no la he probado, pero para mí, yo la toco y tiene muy buena pinta. La puedes utilizar así para quitar simplemente el polvo. Un poquito humedecida para quitar el polvo. Dice que te arrastra pelos, polvo y que no tienes que estar pasando continuamente, sino que con una pasadita quitas perfectamente el polvo y si tienes pelos, pelusita y todo. Yo esto lo probaré y os lo comentaré, pero pinta muy bien. Acabo de terminar de grabaros el vídeo y como yo enseguida tengo que probar las cosas, sobre todo las cosas de limpieza, que ya sabéis que me encantan, pues mira, me he puesto a limpiar esta mesa de cristal que he visto que tenía algún que otro dedito marcado y mira lo que ha pasado. Mirad si recoge el polvo y se queda ahí. Mirad. Es que, escúchame, y ayer quité el polvo de toda mi casa, ¿eh? Pues mirad, vuelve a haber polvo. Pero es que me ha encantado esta esponja, o sea, lo tenía que enseñar porque por el precio que tiene, pinta muy bien. Yo la voy a seguir utilizando y ya os diré más adelante, pero vamos, yo creo que va a ser una compraza. Espérate que aquí no acaba la cosa. Mirad cómo está la esponja. Y es que me ha venido aquí a la cocina y digo, voy a ver qué tal aquí la campana extractora. Mirad, yo le paso así y sin esfuerzo, y además dejándome la campana extractora súper brillante, ¿vale? Mirad, se van las marcas, se van las marcas que va dejando la esponja, se van, se van, se secan y se van. Pero aquí está la grasa. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Estoy alucinando? Sí, estoy alucinando. Mirad toda la grasa aquí, a ver si enfoca bien la cámara para que lo veáis bien. Mirad la grasa que ha recogido en un momento, pero lo que más me ha gustado es que me ha dejado brillante de una sola pasada, os lo digo sinceramente, la campana extractora. Vamos, estoy alucinando. Y se limpia debajo del grifo solo con agua, ¿eh? No tenéis que utilizar ningún producto de limpieza. Simplemente con agua le tenéis que dar para que se quede totalmente limpia. Pues ya está, limpia y escurridita para ser utilizada otra vez. Bueno, yo, si esto sigue así, yo me compro más. Porque para los baños estoy pensando en el cristal de la mampara. Para un montón de cosas yo creo que le voy a dar mucha utilidad. Por no tener una para todo. Quiero una para la cocina y ya os digo que otra para el baño. Bueno, que eso, que me encanta. Otra esponja que a mí me apetecía muchísimo, muchísimo probar. Esta la habréis visto, vamos, hasta cansaros por todas partes. Pues yo aún no tenía ninguna. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo miraba la original y creo que vale casi 5 euros. Y dije, escúchame, ¿para una esponja? Luego, claro, lees comentarios y dicen que si con el paso del tiempo se estropea y tal. Y dices, bueno, pues gastar de 5 euros en una esponja que me va a durar lo mismo que una normal o un estropajo del que yo tenga normal, pues como que no me hace gracia, ¿sabes? Pero esta la he encontrado aquí en esta tienda por 0,98. O sea, casi un eurito. La voy a abrir también porque estaba deseando hacer el vídeo. Porque ahora mismo, en cuanto termine de hacer este vídeo, tengo que comer y marcharme a trabajar. Pero para fregar las cuatro cosas que yo voy a ensuciar, utilizaré esta esponjita. Bueno, te sirve para limpiar, para fregar los cacharros, para fregar los platos, te sirve para limpiar. Yo he visto que limpian que si el baño, que si el fregadero de aluminio, bueno, todo. Es dura, ¿eh? O sea, es dura. Se supone que cuando la mojas con agua, no sé si fría o caliente, se hace más blandita. Bueno, ¿qué estoy deseando probarla? Ya os digo, 0,98, la verdadera, que es la Scrap Daddy, se llama. Vale, ya os digo, 4, casi 5 euros. Y luego he visto paquetes de 4, 4 esponjas de estas, la verdadera, os estoy hablando, ¿eh? De unos 14 euros. Oye, yo voy a probar esta falsa, porque es falsa. Pero si va bien, pues oye, pues hemos triunfado, ¿no? Ay, que se tenía. Bueno, me habéis pillado bebiendo. Pero es que lo siguiente que os voy a enseñar es esta botella, que me parece chulísima. O sea, los colores, mirad qué degradado tiene de azul y morado. Bueno, esta botella me ha costado 6 euros y algo, 6 euros, espera, 6,97, que tengo la chuleta aquí. 6,97 euros, es de 2 litros. Yo me he metido en la cabeza que tengo que beber al día 2 litros de agua. Y si puede ser un poquito más, mejor. Pues aquí te pone como un planning. Pues empiezas a las 7 de la mañana, luego a las 9, luego a las 11. Bueno, te pone unas horas, ¿vale? Bueno, esto es un poco de decoración. Pero realmente yo la quería así grande de 2 litros para saber lo que estoy bebiendo. Y también para poder transportarla al trabajo. Me viene fenomenal también para el trabajo. Es grande, ¿eh? Mis compañeras dicen, ¿dónde vas con esa botella? Porque es bastante grande. Pero bueno, me ha encantado. El sistema para abrirla es así. Le va aquí su pajita. Y bueno, ahora os voy a enseñar. Voy a abrirla. Tengo agua y dentro he metido, no sé si se verá, ¿veis eso así? ¿Veis que es como una estrellita? Pues es anís estrellado. Me compro los botecitos estos donde están las especias en los supermercados. Y me compro el anís estrellado. Y me lo meto dentro de la jarra que compré en Lidl. Le da un gustito así de anís. Está fresquita el agua y a mí me encanta. Otras veces me he hecho limón. No sé, voy cambiando porque a mí el agua sola, ya sabéis, os lo he dicho, yo que sé, mil veces, dos mil veces. No me gusta el agua sola. Me gusta que tenga algo de sabor. No se sale nada el agua, porque lleva un cierre así, hermético. Y te digo yo que esto, vamos, no cae ni gota. Dos litros, dos litros de botella de agua. Pero es que me parece súper bonita. Y además, ya te digo, voy controlando lo que voy bebiendo. Y ahora me la llenaré y así yo, ya os digo, voy viendo lo que voy bebiendo. Porque es que necesito beber agua. Porque es que si no, vamos, es que yo te digo que podría sobrevivir en un desierto. Con poca agua. Yo creo que sí. Yo creo que sería de las que más sobrevivirían. Todo el mundo iría cayendo menos yo. Porque es que puedo estar sin beber agua. Y no es bueno. Y es que no es nada bueno. Entonces me he propuesto beber agua. Y esta botella me va a ayudar muchísimo. Bueno, pues estas han sido mis compras en esta tienda nueva online, en Temu. Es una tienda que a mí me gusta bastante porque encuentras cosas muy curiosas y muy interesantes. Y sobre todo que están muy bien de precio. Como habéis podido comprobar. Yo no descarto en un futuro hacer algún que otro pedido más. ¿Sabes? Porque yo encuentro cosas muy curiosas. Bueno, te voy a ser sincera. Tengo la cesta llena. La cesta la tengo llena. Porque voy viendo cosas. Voy en el metro. Me pongo en la página web. Y digo, ay, esto qué chulo. Pues a la cesta. A la cesta. Lo voy manteniendo ahí. Que hay veces que me dice, tienes la cesta llena. No puedes añadir más artículos. Y yo digo, vale. Me pongo a borrar alguno que guardé. Yo que sé, hace no sé cuánto tiempo. Que digo, va, esto es que no lo voy a comprar. Lo borro y así. Voy renovando los artículos. Pero bueno, todo esto para deciros eso. Que me gusta mucho. Y no descarto hacer otro pedido más adelante. Yo os voy a dejar los enlaces de todo esto que os he enseñado. En la descripción del vídeo. Por si alguno os ha gustado. Pincháis y directamente vais al producto. Ahora sí que ya pongo punto y final a este vídeo. Yo, como siempre os digo, espero que os haya gustado. Espero que os haya motivado para comprar. Y sobre todo, espero que os haya entretenido. Y hayáis pasado un ratito agradable aquí conmigo. Antes de irme, también quiero dar las gracias a toda la gente nueva que ha entrado. Que ha entrado mucha gente nueva. Escúchame, es que estoy súper feliz. Sois un montón. Y os quiero dar las gracias y la bienvenida a todas vosotras y a todos vosotros. Yo, ya sabéis, lo que siempre os digo. Es que lo tengo que decir en todos los vídeos. Que estoy súper feliz de estar por aquí. Pero muchísimo, muchísimo más feliz de tener la gente tan maja ahí detrás de esta pantalla. Que os mando un beso muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por supuesto. Adiós. Chau. 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 Chau.